El día de hoy Ya se acaba la vacación Entonces hoy es una sesión de fotos Ya todos vestidos Bueno ya llegamos Ya estamos listos toda la familia Para tomar nuestras fotos De Summer 2024 A ver, bautízenlo Y como ya estamos poniendo el cerapeo otra vez de la carpa Ya se terminaron las sesiones de fotos Ahora sí nos vamos a poner tangas y bikinis Para venirnos a Ya llegan los señores pescadores La cuñiz en acción La cuñiz en acción La cuñiz en acción Empezó el ambiente Empezó el baile Ahora sí a disfrutar de la playita De estos últimos días ¡Vamos! 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 ¡No hay vasos! ¡No hay vasos! ¡No hay vasos! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito va a iros Pepe! ¡Eh! 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 ¡Pepe! ¡Pepe! Bueno, pues ya nos vamos a casita y andamos muy cansados de tanta playa. ¡Papá! 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 ¡No, vamos a ir! ¡Papá! 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 ¡Dos! ¡No, está bien! ¡Como tú quieras! ¡Tres! ¡Como tú quieras! ¡Tres! ¡Oh, está bien! Ya terminamos de cenar. Ya vamos a... Hoy es noche de juegos. Vamos a hacer unos juegos aquí para... pues para pasarnos la bonito y a lo que nos resta de los días. Vean aquí hasta mi suegra, mi suegro se... se acoplan, se acoplan o se grita a... a todo también. ¡Ay, qué verdad! ¡Ahí viene el juego! ¡Pasiento José Luis! A mí la verdad, si les soy sincera, no me gusta participar en este tipo de juegos, pero... la verdad, disfruto bastante también viéndolos... viéndolos jugar a todos. Me hace que practicaste esto toda tu vida, tita. ¡Sí! ¡Ay, está bien! ¡Es ok! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! 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 ¡ ¡Ah, madre! Hasta de la boca tiemblas, Laureana. ¡Juto! Hasta de la boca tiemblas. Mira, mira, mira. O sea, el noveno día. Hoy es el último día completo que vamos a pasar aquí en Puerto Bolívar, Playa Cristal. Vamos a ir a la playa. Vamos a desayunar ahorita con toda la familia. Vamos a ir a la playa todo el día. Y luego pues a dormir porque mañana madrugamos y salimos muy temprano nosotros, tipo 7 de la mañana. Entonces, ¡vámonos! Último día de playa. Mi cuñado se quedó atascado. Pero ahorita estamos todos aquí en equipo tratando de ayudarlo. Ahí va mi marido con las cubetas de agua. Ahorita la sacamos porque la sacamos. La aventura es parte de la vacación. Pero aquí estamos toda la familia ayudando como hormiguitos, como hormiguitas, para sacar la camioneta de mi cuñado. Ya salió. Ya instalados. Ahora sí vamos a disfrutar este último día de la playita, arena, del mar. Agarrar todas las vibras que se necesitan para lo que resta del año. Así que, ¡a disfrutar! Se acaba de empezar a nublar y acabo de checar que hay pronóstico de lluvia. Espero que no nos llueva hoy, ya para terminar súper padrísima toda esta semana. Como pueden ver, ya nada más somos poquitos los que venimos aquí a la playa hoy. Ya todos están muy cansados, haciendo maletas y pues ya descansando este último día y disfrutando más que nada de la casita. A ver, vamos a darle una vuelta a mi sirenito a ver qué está haciendo allá. Anda muy calladito, algo se está tramando. A ver, volteé, don Joselito. Pero este está muy chiquito. Ah, pero hasta los estás limpiando para el caldo. No te hagas. Ay, no me quiero ir. No quiero que se acabe la vacación. Me encanta el mar. Bueno, ya vamos a empezar a recoger para irnos a cocinar los pescaditos. Porque hoy sí comemos pescaditos, don Joselito. Ahora sí. Esto sí es tecnología. Servicio a domicilio. ¿Alguien quiere una cerveza? Vamos a la lado. Ahí va, un drink a domicilio. Pues qué buena inversión hizo mi cuñado en este drone, ¿eh? Lo usan para pescar y pues para llevar las cervezas si no se quieren salir del agua. ¡Ah! 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 ¡Oh my God! ¡Ah! Antes de oscurecer, siete de la noche. Y ellos ya andan buscando a ver qué hay. Hoy no se pesco nada, lo que vieron. Nos la pasamos muy bonita. Baja la luz. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. el guardián de la bahía el secreto chavito último día de playita se acabó la vacación aquí terminamos este video desde aquí, desde Playa Cristal en Península, Bolívar y estos señores nunca se cansaron de pescar estos nueve días lo aprovecharon al máximo no sacaron mucho pero la divertida nadie se la quita buenos días, buenos días, buenos días pues ya amaneció ahora sí, ya a casita ahí está el mar al fondo 6 de la mañana acaba de llover hace como una hora llovió mucho pero ya regresamos a casita se acabó la vacación alguien tiene que trabajar fueron casi nueve días de vacaciones estuvimos aquí en Puerto Bolívar en Playa Cristal hay que regresar a trabajar y pues nos la pasamos muy padre pero pues bueno a subir toda la camioneta para irnos a casita pues para irnos ya a casita se acabó la vacación fuimos los primeros en llegar aquí a la casa y pues ahora somos los primeros en irnos todavía se queda la familia todavía están dormidos ya todo listo para ir ya está todo empaquetado este es el área de casas donde nos quedamos estamos a dos cuadritos de aquí de la playa vean casi todas estas casas son Airbnbs así que si están interesados entren a la página Crystal Beach y ahí les va a salir muchas opciones de rentas de casas o a la aplicación donde se rentan casas y ya ustedes ahí escogen sus días y está bonito están pues como son para rentar a turistas están bien cuidadas están muy bonitos decorados hoy nos levantamos temprano vamos a venir tantito aquí ya a respirar aire fresco aire de mar ahí van los peligros ahorita como a las 5 de la mañana se vino un tormentón de agua pero bien fuerte miren que alcanzó a hacer charquitos aquí en la calle como hubo lluvia hace rato yo creo que por eso vean se puso se salió mucho sargazo vean que bonito amanecer aquí en la playa que bendición tan grande verdad que si soy bendecida muchísimo vean que bonita vista el amanecer 7 de la mañana en la península en la península gracias 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 ya nos despedimos de todos ya agarramos carretera ahora sí a casita de regreso agarramos otra carretera que por este lado no cruzamos el ferry así que ya se acabó el mar se acabó el agua y se acabó todo parada obligada por cafecito y donas parada técnica en houston a dejar a mi cuñada a la central porque se regresa a méxico bueno pues ya llegamos a casita después de 5 horas de camino bien cansados de la vacación y pues nada ya dejamos a mi cuñada en houston ya va rumbo a méxico y pues eso es todo amigos nos vemos en el próximo capítulo y pues bueno así terminamos este video desde el crystal beach en península bolívar espero les haya gustado este video si les gustó denle like compartan comenten cualquier duda pónganla en comentarios y se los responderé lo antes posible nosotros somos Paga Texts hasta la próxima que nos vemos en el próximo capítulo que nos vemos en el próximo capítulo Gracias por ver el video.